Pasajeros de un camión de la línea de autobuses Coyotepec y anexas S.A.D.C.B. sometieron y despojaron de una pistola para después matar y lanzar los cuerpos de dos ladrones al acotamiento de la autopista México-Querétaro, que intentaron despojarlos de sus pertenencias durante el asalto la mañana de ayer. Minutos después, uno de los usuarios falleció por las heridas provocadas por varios disparos de los agresores. Durante el rastreo de los ladrones, autoridades localizaron los cadáveres de dos hombres sobre el acotamiento de la autopista a la altura del kilómetro 47.8. Ambos presentaron heridas de bala, por lo que regresaron a entrevistar al conductor del autobús de pasajeros. El operador explicó que los ladrones fueron sometidos por los pasajeros, quienes los despojaron de una pistola y con dicha arma les dispararon en repetidas ocasiones para luego pedir que abrieran las puertas del autobús y ambos ladrones fueron lanzados hacia el acotamiento de la autopista. ¡Gracias!